Muy buenos días. Hoy es un día importante porque inauguramos simbólicamente este periodo en el que estamos celebrando 40 años de formar, inspirados en el modelo ignaciano, hombres y mujeres para los demás. Quiero darles la más cálida bienvenida a las y los estudiantes, especialmente a los que recién se incorporan a esta comunidad, a sus profesores y a todas las personas que colaboramos en este proyecto educativo, cuyo fin último es transformar vidas y realidades. Cuando hablamos de transformar vidas, lo hacemos esperando que en su paso por esta, su universidad, afiancen su vocación profesional, desarrollen las competencias necesarias para desempeñarse exitosamente en ella, pero además encuentren sentido en ponerlas al servicio de otros, prioritariamente de aquellos menos afortunados y que viven en condiciones de pobreza, desigualdad, injusticia y violencia. Como ha dicho el Papa Francisco, quienes educamos inspirados en la pedagogía ignaciana, aspiramos a tocar la cabeza, el corazón y las manos de nuestros estudiantes. En esta ocasión, y en consonancia con la lección inaugural que nos hablará de construcción de paz y esperanza, quiero enfatizar la importancia de una de las siete características que según el padre Michael Garanzini de la Compañía de Jesús, identifican hoy a una universidad jesuita y que consiste en ser promotores de un diálogo auténtico que impulse la reconciliación humana. En realidad, cualquier universidad que se precie de serlo, debería ser un espacio privilegiado de diálogo y de liberación. No obstante, como lo ha sostenido Raúl Trejo de Labra, académico de la UNAM, cito, los territorios naturales de la deliberación han sido cercados por la reticencia al discurso argumentado y por la indiferencia al intercambio de posiciones. Más aún, y siguiendo al mismo autor, las lógicas políticas, mediáticas y sociales con frecuencia rehúyen la exposición de argumentos, la confrontación de razones y la posibilidad de encontrar acuerdos, al menos de precisar diferencias en ese intercambio. Lo que es indispensable para entendernos e inclusive para comprender nuestras diferencias. La ausencia de deliberación pública se acompaña del énfasis en las diferencias, en la imposibilidad de conversar y de construir puentes con quienes piensan distinto, con quienes son distintos. Esta situación ha ahondado la polarización que, cito, agudiza las divisiones y aumenta el deterioro social, tal y como lo reconoce el proyecto común de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que identifica las raíces de este fenómeno en una profunda desigualdad social, en la dificultad de encontrarse en lo distinto y en la prevalencia de la cultura del escándalo, alentada por algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo, el proyecto nos emplaza a trabajar para construir alternativas frente a ello. En ese sentido, se debe subrayar que la primera condición para deliberar es aceptar la pluralidad que forma parte de la esencia universitaria, como lo escribió hace algunos meses Carlos Martínez García. Cito, el vocablo universidad de latín universalidad es lo contrario al claustro, proveniente de latín lugar cerrado, ya que en su seno concurren variadas interpretaciones de la realidad humana y del mundo circundante, así como propuestas para hacerle frente. Hasta aquí la cita. A partir de estas premisas, la aceptación de la pluralidad y la capacidad de conversar universitariamente, es decir, poniendo los argumentos por encima de la diatriba y con una escucha activa que reconoce en el otro la calidad de interlocutor, es que debemos actuar permanentemente en una universidad jesuita. Este diálogo universitario es, a su vez, el mejor instrumento para fomentar la reconciliación entre quienes han abierto abismos a causa de sus diferencias y también la mejor manera de contribuir a cambiar la realidad. Nos toca, pues, enseñar con el ejemplo y con estrategias pedagógicas a las y los estudiantes, atravesados por las prácticas comunicativas mediadas por la tecnología y sujetas a lógicas no deliberativas, el poder de la palabra. La palabra universitaria que Yacuría definió como rigurosa, analítica, científica, una palabra que, además de estas características, tiene fuerza, cito, como para despertar la conciencia colectiva. Una palabra, añade más recientemente el padre Garanzini, capaz de expresar las justas reivindicaciones, pero también de reconocer la dignidad de las personas con puntos de vista diferentes. En ese sentido, una palabra sanadora, dice. Nos toca entonces ser territorios de encuentro, escucha y de liberación profunda que deriven en propuestas socialmente pertinentes y capaces de transformar el mundo roto e injusto en el que vivimos. En medio del grito río ensorjecedor, nuestra universidad sea una voz lúcida y transformadora. Antes de concluir, quiero felicitar y agradecer a las y los profesores que hoy reciben la medalla Quino por su desempeño docente, porque ellos, junto con el resto de nuestros docentes, son el pilar en el que descansa la misión universitaria. Muchas gracias y les deseo muy buen periodo a todas y todos. Muchas gracias doctora Vélez. Es una tradición centenaria en las universidades confiadas a la compañía de Jesús, iniciar las actividades educativas y académicas con una lección breve, originalmente conocida como la Lectio Brevis. El propósito es compartir, reflexionar e inspirar. Esta lección toca algún tema que por su alcance e impacto es de interés para los que conformamos la comunidad. En esta ocasión, nuestro invitado para dictar la Lectio Brevis es el doctor Francisco José de Rue Rengifo, de la Compañía de Jesús, amigo de esta casa de estudios. Francisco de Rue Rengifo, sacerdote jesuita colombiano, es actual presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en su país. Realizó estudios de filosofía, teología y economía en universidades colombianas. Fue estudiante investigador en London School of Economics y obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de París, La Sorbona. En 2016 recibió el doctorado honoris causa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia y este año el doctorado honoris causa del Sistema Universitario Jesús. Es reconocido ampliamente por su trabajo hacia la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano. Se desempeñó como subdirector e investigador en el Centro de Investigación y Educación Popular desde 1982 hasta 1986. 2008 fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. Francisco de Rue fundó la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Media y el primer laboratorio de paz en Colombia en un modelo de articulación con la iglesia, la empresa, los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Fue precursor de la responsabilidad social y empresarial con enfoque territorial y promotor de las empresas comunitarias. En julio de 2017 y tras un proceso de escucha y participación propició que las víctimas del conflicto armado colombiano se convirtieran en el centro de los acuerdos de paz de la Habana. Ha escrito varios libros en diversos idiomas, entre sus textos más destacados se encuentran los precios de la paz y el más reciente la audacia de la paz imperfecta. Recibamos al Padre Francisco con un caluroso muy buenos días a todos y a todas. Siento una inmensa satisfacción de poder estar con ustedes en esta mañana. en esta lección brevis de la Universidad Ibero de Puebla. Mi agradecimiento particular al doctor Mario Ernesto Padrón, patrón, rector de la Universidad, por la invitación que me ha hecho y a todos ustedes en el cuerpo académico por la fraternidad con que me han recibido. Yo quisiera en esta lección brevis dirigirme a ustedes y muy particularmente a los estudiantes y sobre todo a quienes llegan por primera vez a esta universidad de jesuitas que tiene este espíritu que la doctora Lilia Vélez nos acaba de presentar cuando nos llama a los caminos de la discusión y del debate intelectual como camino hacia la reconciliación. Y quiero realmente conversarles muy de corazón. Yo soy un jesuita de hace muchísimos años que empecé mi noviciado a finales de 1959. Se imaginarán ustedes. Y que por eso he vivido muy de fondo lo que significa vivir como jesuita y participar en las universidades de los jesuitas y en nuestras tareas. Y quisiera por eso decirle a los jóvenes que están aquí, muchachos y muchachas, ¿a qué vienen ustedes a una universidad de la Compañía de Jesús? Por supuesto, van a alcanzar logros profesionales importantísimos. Por supuesto, van a tener reconocimientos sociales propios de las universidades de Ibero, de la Compañía de Jesús, muy reconocidas en el conjunto de las universidades jesuitas en el mundo. Por supuesto, van a tener desarrollos humanos valiosísimos. Pero yo quiero insistirles, aquí están ustedes para algo que es superior a sus propias carreras, superior a las instituciones mismas a las que ustedes pertenecen. Aquí están ustedes para lograr ser seres humanos en plenitud y para dedicarse con toda el alma, con toda el alma a los seres humanos y a esta tierra preciosa, hogar común en que nosotros hemos sido puestos para desarrollarnos, como el Papa Francisco, Papa Jesuita, insiste continuamente. Por eso quisiera empezar esta conversación planteando ante ustedes la pregunta que debe ser siempre la pregunta que nos preocupe, hoy muy particularmente en México, en Colombia, en el mundo. La pregunta es, ¿dónde está tu hermano? O, ¿dónde está tu hermano? Esta es la pregunta que está en el origen de las grandes tradiciones de la humanidad y que está en el primer libro del Génesis. Abre prácticamente el primer capítulo en la parte humana del Génesis. ¿Dónde está tu hermano? Y que al mismo tiempo va acompañada de un grito desde la profundidad de la tierra. La sangre de tu hermano clama justicia contra ti. Y yo quiero traerla porque ustedes saben las cosas. Lo primero, saben las cosas de lo que está ocurriendo en México. Creo que justamente me invitaron para que conversáramos sobre estas cosas con los profesores. México con 86 personas asesinadas por día en el primer semestre de este año. 10 mujeres asesinadas por día. Con más de 200 mil personas que no se encuentran. Por lo menos 120 mil claramente desaparecidos. Y esto por supuesto nos tiene que tocar el alma. Como los datos de Colombia, ustedes los conocen, sobrepasan los de México. Por supuesto. Y nos hacen encontrarnos en una realidad dolorosísima. Y por supuesto me hace pensar a mí también en la respuesta que, muchachos y muchachas, al final de los tiempos, definirá sobre lo que será de nosotros como seres humanos, lo que será de nuestras naciones. Cuando, en el juicio definitivo de la historia, la pregunta va a ser, no cómo nos comportábamos religiosamente, ni cómo nos comportábamos académicamente, o profesionalmente, la pregunta va a ser mucho más honda. O si ustedes quieren, va a ser planteada como una acogida cuando te digan, vengan ustedes, benditos, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque fui amenazado y me protegieron, porque llegué desterrado a sus países, a su ciudad y me acogieron. Váyanse ustedes, malditos, porque su vida no tuvo sentido, porque no se dieron cuenta que en cada persona que mataban, me mataban a mí, porque no comprendieron que en cada persona abandonada, desnuda, que fue llevada a la cárcel, que fue desaparecida, estaba yo, porque ustedes hicieron de la tierra un infierno. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar muy profundamente. Tiene que hacernos pensar en lo que significa una universidad de los jesuitas. ¿Qué está pasando con el ser humano? Pues si ustedes quieren, puesto de otro lado cuando Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. El reino de Dios. Como lo decían los padres de la iglesia, el reino de Dios, la gloria de Dios, donde hablamos los jesuitas, es el ser humano en plenitud, las mujeres en plenitud, los hombres en plenitud, y esta naturaleza que nos garantiza la vida posible para todos y para las generaciones futuras. Busquen eso, primero, primero, y verán que todo lo demás, su carrera, su triunfo profesional, sus logros, los conseguirán, pero no pierdan lo que una universidad jesuita no puede dejar perder. Toda actividad académica, toda actividad académica, toda actividad deportiva, artística, estaba aquí jugada por el ser humano. Cuando nosotros empezamos la Comisión de la Verdad en Colombia, ante la herida brutal de esa sociedad, el Papa Francisco estuvo pocos días antes en Colombia, y en una Eucaristía que se celebró en la ciudad de Medellín, en el agelio puerto, donde había cerca de 65 obispos y un millón de personas, de pronto, se dirigió directamente a los obispos, y les dijo, miren señores obispos, si ustedes realmente quieren responder a la angustia de su pueblo, déjense de escribir documentos y de hacer cartas pastorales, pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Nosotros en la Comisión quisimos seguir esto, y por eso lo primero que hicimos, durante tres años fue irnos a buscar a las víctimas en Colombia, y dejar que la presencia de las víctimas nos impactara con todo su dolor. Allí ustedes saben, y yo pienso en México, y pienso en la muerte de los muchachos en México, de las mujeres en México, como decimos nosotros en Colombia, pero nos fuimos a buscarles personalmente, para encontrar esa verdad que no necesita ninguna interpretación, aquí está. Ayer con el padre Arturo estábamos, y fue para mí un privilegio, compartir una eucaristía en que él estaba recibiendo a las madres de los desaparecidos, aquí en este estado. Y me impresionó, como siempre impresiona, el poder uno sentir profundamente lo que las víctimas están sintiendo. Porque los números son inmensos, pero aquí tenemos que hablar de personas concretas, y yo quisiera invitarles a eso, a desarrollar relaciones y amistad primarias, con las personas golpeadas por la violencia. Como los alemanes que llevaron, para que el pueblo alemán comprendiera lo que les había pasado, en el silencio que mantenían los alemanes, de no querer hablar de lo que había ocurrido con la guerra, y se trajeron de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de México, sobrevivientes del holocausto, para que contaran ellos, lo que había sido el sufrimiento de haber meter a los hornos crematorios, a sus esposos, a sus hijos, a sus seres queridos. Sí, esto es una conversación, pensando en el padre Javier, pensando en el padre Joaquín, jesuitas, esto que tanto nos ha impactado y movilizado a ustedes, para los nuevos estudiantes, los jesuitas asesinados aquí en el norte de México, por trabajar por la vida, es pensar en concreto en el padre Yacuría, concreto, con sus nombres, y la forma como fueron asesinados, cada uno de ellos, hombres que tenían ilusiones de transformar el Salvador, que tenían sueños, o como las dos mujeres que murieron allí, que también tenían sueños de familia, ilusiones de sacar adelante, cada víctima es eso, cada guerrillero, cada soldado, cada campesino, cada muchacha, es un montón de ilusiones, como la de cada uno de los estudiantes que están aquí. A partir de eso, de escuchar más de 30 mil de ellos, en conversaciones muy largas en Colombia, por supuesto, nosotros pasamos a una cosa más honda, y es ver las cifras de esta realidad, sí, 120 mil muchachos colombianos, entre los cuales 48 mil fueron soldados y policías, murieron en combates en Colombia, los otros fueron guerrilleros y paramilitares, en una guerra sin sentido, donde yo que estuve en algunos momentos tratando de atajar batallas, me di cuenta que los muchachos no sabían, muchos de ellos, por qué se estaban matando, miles de mujeres abusadas, obligadas en la guerra a abortar, porque estaban participando dentro de esos grupos que se les habían llevado, más de 4 mil masacres, más de 51 mil secuestros, más de 120 mil desaparecidos, 7 millones y medio de desplazados internos, no podía seguir dándole las cifras, pero lo que yo quisiera decirles es, por supuesto, esto nos llevó a nosotros a cuestionarnos muy profundamente, ¿a dónde estábamos? ¿a dónde estábamos? y luego a plantearle preguntas muy de fondo a Colombia, ¿cómo era posible que los colombianos se hubiéramos visto, sobre todo a principios del año 2000 y hasta el 2008? veíamos todos los días en la televisión la masacre del día, los niños llevados a la guerra, las personas que quedaban con las piernas reventadas por las minas antipersona, la multitud de los desplazados y nos quedamos quietos y lo vimos como si fuera una película de Netflix, como si no fuéramos nosotros mismos los que estábamos juzgados en esto, como si no fuese nuestra propia dignidad la que se estaba depaneciendo ante esta realidad y por eso preguntamos, ¿y dónde estaba el Congreso de la República? ¿y dónde estaban los presidentes? y se lo preguntamos directamente a los presidentes que nos llamamos a todos los pibos a la Comisión de la Verdad ¿y dónde estaban los líderes religiosos? ¿y dónde estaban las universidades? ¿y dónde estaban los sacerdotes? sí, porque nosotros seguíamos diciendo misas, las universidades dictando clases, los comerciantes vendiendo cachivaches, los empresarios haciendo textiles o carros, pero el problema que había por debajo, ¿por qué no lo enfrentamos? ¿y por qué no paramos ese país para decir no tiene sentido nada mientras el ser humano que somos nosotros no lo pongamos en el primer plano? resultado de eso, de esas escuchas, la Comisión hizo una serie de narrativas en que tratábamos de hacer explicaciones y yo quiero invitarles a que construyan ustedes muy de frente, muy en consideración en sus conversaciones, en sus conversaciones de ingenieros, en sus conversaciones de economistas y de personas de negocios y educadores conversen sobre estas cosas, pero por supuesto teníamos que ir más allá, teníamos que responder a algo que las víctimas te piden después de contarte su dolor, y es la pregunta explíquenme por qué, por qué fue nuestro pueblo, nuestra vereda lo que golpearon, qué intereses tenían en matar a mi familia o en desaparecer a mis hijos, qué motivos los llamaban, intereses económicos, intereses políticos, por qué nos pasó a nosotros esto, y las víctimas claman por estas explicaciones, y la universidad está para eso, y estas explicaciones por supuesto tienen que ser explicaciones interdisciplinarias, porque muchas variables y muchas disciplinas se requieren para explicar qué es lo que pasa en México, y por qué México llegó a la situación que está viviendo hoy, si tenemos el coraje humano de encararlo y de decirlo entre nosotros. Por eso, nosotros nos aventuramos como comisión a partir de esas narrativas a tratar de establecer con el mayor rigor posible cuáles eran las dinámicas que habían llevado a Colombia que se produjera la tragedia humana de Colombia, y luchamos por tratar de elaborarlas con el mayor rigor posible, invitamos a académicos a que nos ayudasen, y tuvimos por supuesto la presencia de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de los jóvenes de Colombia en muchas de sus organizaciones, y este acerco inmenso de las 30 mil personas que habíamos escuchado por todas partes en el país, víctimas de lo que había ocurrido. Pero pasar de la explicación, quiero decirles por qué las víctimas lo preguntan. Yo recuerdo a la campesina que un día estando nosotros en la montaña, cuando sabíamos que ella tenía mucho que decirlo, se quedaba callada, y de pronto de un rato largo esa mujer viviendo sola en un rancho, nos dice, pero ustedes vieron el cuartico que estaba fuera del rancho, el cuartico que estaba prácticamente destrozado, sí, lo habíamos visto, nos dijo, es que cuando yo sentí la explosión, estaba seguro que ahí estaba mi hijo Diego, y salí, y no podía entrar porque el cuarto estaba incendiado, y cuando finalmente bajaron las llamas y bajó el calor y pude entrar, traje un balde, no sé si ustedes llamaron un balde, fui y traje un balde, y fui raspando de las paredes los pedazos de mi niño de nueve años, hasta que en el balde sentí que tenía todo lo que podía recoger de él, y después de decir eso ella dice, y yo quiero que me digan la verdad, uno podría decir, pero señora que mal verdad, no, yo quiero saber por qué dejaron esa granada, aquí al lado, en esta casita, que no tenía nada que ver con la guerra, yo quisiera saber si era que nos querían quitar la tierra, yo quisiera saber si era que nos querían meter en una guerra que nosotros no queremos, las víctimas piden la explicación, o es como el niño de piraña, piraña, busquen en su Google, pongan piraña para militar colombiano, un impresionante paramilitar del bloque central Bolívar en Colombia, voy a abreviar mucho la historia, cuando el niño finalmente iba a visitar a su papá a la cárcel, el niño le había dicho que su papá estaba ahí porque había cometido un accidente, estaban esperando que se arreglara la parte jurídica y un accidente de carro y salía, pero un niño en el colegio jugando en el Google, con sus compañeros puso el nombre de su papá y decía su papá, su papá es piraña, paramilitar que mató mucha gente en Colombia y entonces cuando el niño va a la cárcel le dice papá, tú eres un paramilitar, por eso es que estás aquí, papá, ¿a cuántos niños mataste? cuando Piraña me contó a mí esta historia con su hijo se puso a llorar, era el niño pidiendo una explicación y era Piraña cuando le trató de explicar al niño es que a mi papá o a tu abuelito y a tu abuelita los mataron un día en el pueblo de San Blas en Colombia y yo decidí coger las armas como paramilitar para hacer una venganza. Las víctimas piden explicación y no se quedan tranquilas hasta que esto sea posible y nosotros tenemos que es el esfuerzo de la academia no solamente presentar una explicación sencilla sino entrar en una conversación de fondo racional, crítica para tratar de ver y de todas esas hipótesis explicativas cuáles son las que realmente podemos afirmar responsablemente y es lo que tiene que hacer una universidad y por supuesto teníamos que hacer nosotros en la comisión de la verdad y así fuimos perfilando diez grandes dinámicas que podemos decir estas son las grandes dinámicas que producen la tragedia humana de Colombia todas ellas se combinan entre sí pero todas ellas son importantísimas y si cada una de ellas no se acaba y no se rompe el entrelazamiento que hacen unas con otras Colombia seguirá en lo que está viviendo y les aseguro que lo mismo por supuesto posiblemente otras dinámicas posiblemente otras profundidades distintas pero lo mismo pasa en México mientras no se llegue con profundidad a cuáles son las grandes variables o dinámicas que producen lo que ustedes están viviendo y no haya quien concorrar lo afirmen y con independencia política las búsquedas de la verdad tanto en una comisión de la verdad como en una universidad tienen que ser absolutamente libres por eso es tan grande la universidad y por eso el discurso de la universidad es políticamente incorrecto no le da gusto a ningún partido como nosotros tampoco no le damos gusto ni al ejército ni a la guerrilla ni a la policía ni a ningún político le damos justo a la verdad cueste lo que cueste cuando llegamos a identificar una de estas cosas que hay que afirmarla por el ser humano para que podamos rescatarnos como seres humanos se hace así establecimos cosas como estas déjenme ponerles esto porque yo quiero decirles necesitamos todas las disciplinas universitarias para estas clarificaciones necesitamos muy buenos ingenieros en todas las escalas del mundo del ingenieril muy buenos comunicadores muy buenos técnicos en el mundo de la computación muy buenos humanistas muy buenos historiadores muy buenos abogados pero lo que se trata aquí de fondo es que cada una de esas disciplinas y todas entrelazadas construyan el México que ustedes quieren tener nosotros vimos por ejemplo que teníamos que sacar a Colombia de lo que nosotros llamábamos el modo guerra el modo guerra es decir esta idea de vivir señalándonos odiándonos los unos a los otros estigmatizándonos pasando en los teléfonos los odios entre grupos en la imposibilidad inmensa de dialogar y por eso invitamos a lo que nosotros llamamos la paz grande primero la reconciliación entre nosotros como país de tal suerte que comprendamos que un país como México como Colombia hay que construirlo en las diferencias somos diferentes políticamente somos diferentes étnicamente ustedes tienen una riqueza étnica extraordinaria en las distintas tradiciones de los indígenas de México somos diferentes ecológicamente con distintos y riquísimos paisajes ecológicos somos diferentes culturalmente pero estamos puestos en este territorio para poder construir aquí una vida posible para todos por eso la reconciliación se vuelve absolutamente importante lo saben mucho las comunidades porque pueblos de Colombia por ejemplo donde unos niños se fueron de guerrilleros otros se fueron de paramilitares otros de soldados campesinos y se mataron entre ellos terminado el conflicto hay dolores brutales entre las familias pero si no se reconcilian si no comprenden que hay que construir un futuro compartido juntos es imposible que el pueblo vuelva a existir entonces viene la necesidad de recuperarse y de reconciliarse entre ellos y de comprender que la búsqueda de la verdad no es para acrecentar odios ni acrimonias ni señalamientos sino para que nos comprendamos como sociedad qué fue lo que nos pasó y podamos reconstruirnos juntos de una manera colectiva pero en esto insisto la fuerza de la universidad la profundidad la perspicacia de la universidad la colaboración continua de las carreras o de las disciplinas es importantísimo y por supuesto de ahí pasamos también dentro de salirnos del modo de guerra la necesidad de pasar en Colombia a lo que el presidente actual llama la paz total que es la salida negociada con todos los que han puesto armas en el conflicto pensando que a través de las armas se encuentran soluciones y en esto les digo si alguna cosa comprendimos en Colombia y que hay que abondarla con toda fuerza y ojalá ustedes los jóvenes se lo lleven en el alma la guerra la guerra no nos sirvió para nada los que tomaron las armas pensando que iban a hacer justicia social con la guerra se equivocaron y el Estado que trató de enfrentar las cosas con guerra en lugar de sentarse a negociar problemas que eran problemas sociales que se resuelven en una mesa de negociación tampoco ganó nada todos los asuntos que la guerra enfrentó en lugar de resolverlos los dañó y terminó por dañar por supuesto a quienes tenían las armas al ejército a la policía a los guerrilleros a los paramilitares las guerras empiezan por cualquier cosa miren lo que ha pasado en Ucrania por la locura de un político se emprenden porque no se entra inmediatamente a una solución negociada a hablar presentando los puntos de vista distintos y una vez que arrancan uno no sabe cuándo van a terminar no sabemos cuándo va a terminar lo de Ucrania y los más golpeados los que más sufren son siempre la población civil ustedes en México lo saben la población que no tiene nada que ver con la guerra vimos que teníamos que parar el modelo económico que tenemos en Colombia por supuesto dentro de una economía de mercado pero que teníamos que pensar en serio cómo reconstruir los elementos en ese modelo económico que como va no nos sirve un punto fuerte para nosotros es cómo incorporar a los jóvenes de Colombia a la magnitud de la juventud colombiana que no pide que las grandes empresas les regalen cosas con sus fundaciones sino que los incorporen y díganme si no los jóvenes ustedes quieren participar en la construcción de la vida como ustedes la sueñan y como ustedes quisieran vivirla aquí en México o en Colombia y no piden regalos tienen el derecho a participar y piden que en esa participación los grandes emprendimientos empresariales las grandes empresas les den juego y les den parte y ustedes puedan tener capital de trabajo y con capital de trabajo puedan tener transferencia tecnológica y puedan tener crédito y puedan tener mercados y puedan tener conexiones en cadenas productivas nosotros no lo hemos hecho en Colombia y eso en buena parte explica que gran parte de la juventud colombiana se quedó en el mundo informal y que Colombia se volviera el monopolio mundial de la venta de cocaína que ustedes después negocian aquí en México para sacarla a otra parte todo esto tiene que ver con un modelo económico inequitativo enormemente inequitativo y donde tenemos que entrar a realmente plantear cosas muy de fondo para que construyamos realidades distintas nosotros planteamos la absoluta necesidad de terminar las exclusiones las exclusiones de nuestros pueblos indígenas de nuestro pueblo afro que es tan extraordinariamente creativo en Colombia las exclusiones de la mujer de la población LGTBI como parte central si queremos realmente tener paz en ese país planteamos la necesidad de transformar la justicia para hacer de la justicia un ente absolutamente independiente centrado en el ser humano que no dependa para nada ni del presidente de la república ni de los partidos que no dependa para nada de la guerrilla ni de las mafias ni de los paramilitares darle ese vigor importantísimo para poder tener magistrados que realmente vivan lo que ellos saben la majestad soberana de un estado vivimos y lo planteamos con todo rigor la necesidad de acabar con la impunidad en Colombia de acabar con la corrupción y por eso transformar el sistema político y también garantizar la participación de muchas otras personas en Colombia y de muchos pueblos que no canalizan sus expresiones de cambio y de derechos a través de los partidos políticos existentes y finalmente para abreviar vimos la necesidad de hacer una transformación profunda en la educación que en nuestras escuelas en nuestros colegios en la universidad no solamente se cuenten la historia de los logros de nuestros países sino que se cuenten también la tragedia de nuestro mundo humano del sufrimiento enorme paso a paso de cómo llegó México a la situación que hoy ha llegado con esta proliferación brutal del narcotráfico criminal y así en Colombia teníamos que contarlo también porque eso es parte de nuestra identidad y porque si los jóvenes que no tuvieron que ver en eso para que esto ocurriera no se dan cuenta de cómo se llegó a esto ellos no tienen responsabilidad en eso sin embargo van a replicarlo si no comprenden cómo fue la historia que lo produjo y invitamos a que la educación vaya también en la construcción de los grandes valores y por eso de una ética pública una ética en el caso mexicano yo diría que puedan compartir todos los mexicanos y mexicanas independientemente de su religión independientemente de sus teorías filosóficas independientemente de sus vinculaciones étnicas y culturales es decir unos valores básicos que ustedes tengan en el alma que recojan todo lo que los ha hecho crecer como seres humanos que es inmenso en México y que ponga línea roja en todas las cosas que los han desbaratado como seres humanos y que eso se protege entre todos y que las distintas tradiciones espirituales contribuyan a enriquecer esa ética única donde por ejemplo la vulnerabilidad se vuelve importantísimo es decir la formación de los niños desde su casa pero en el colegio y en la universidad que sienten con dolor lo que le pasa a un mexicano o a una mexicana cuando la asesinan y que eso no se nos quede como una cosa que no tiene que ver con nosotros sino de todos nosotros el Papa Francisco en estas cosas ha sido muy claro en la Fratelli Tutti ha dicho por ejemplo con toda claridad el que salva la vida de un ser humano lo deberíamos tener mucho en la universidad el que salva la vida de un ser humano es como si salvara la vida de toda la humanidad y el que mata a un ser humano dice él de esta alma humana inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad tratando de hacernos sentir en qué mundo estamos y de qué se trata y luego pasa a decir las guerras han sido un fracaso las guerras nunca más la guerra y hace por primera vez es el primer Papa que acaba con la guerra justa que había sido defendida hasta hoy por el Catecismo Católico como una guerra de legítima defensa no más no más guerras de ninguna clase ni menos hoy cuando hay suficiente arsenal nuclear para destruir miles de veces el planeta entre los que se quieran enfrentar en una guerra yo quisiera decirles a ustedes muchachos y muchachas ese es el desafío en que nosotros estamos es decir tenemos que darnos cuenta de que la situación no sólo en México no sólo en Colombia no sólo en el Ecuador no sólo en Nicaragua no sólo en el Chad no sólo en en Sri Lanka no sólo en Ucrania es de una es de una realidad inmensamente difícil para el ser humano y para la naturaleza que así como los jóvenes forman una subjetividad entre ellos un sujeto social la naturaleza se nos presenta hoy con su propia subjetividad en la tierra como la Pachamama de los indígenas en la zona andina como el hogar de todos y nos está gritando de mí ustedes tienen la vida de mí ustedes tienen la inteligencia por estas evoluciones inmensas que la misma tierra nos permitió o si ustedes quieren que Dios a través de la tierra nos dio pero así no vamos así no vale como lo están haciendo con su economía con su administración con su información con sus peleas entre ustedes y si ustedes no lo entienden aquí no va a haber futuro para nadie y por supuesto tampoco con el planeta que lo vamos a acabar y ahí la enorme preocupación del Papa de tenernos cogidos de esa dimensión tan profunda el mundo que enfrentan es extraordinariamente complejo venimos adentrándonos cada vez más a una civilización de cambio permanente antes más o menos cada 50 años decíamos que habíamos pasado a un nuevo mundo a principios del siglo pensábamos que cada 20 años íbamos a tener un nuevo mundo posiblemente ahora ya no es cada 5 años cada año tendremos con la inteligencia artificial y con los desarrollos de la técnica transformaciones completamente distintas y tenemos que estar muy atentos aprender mucho del discernimiento ignaciano para ver en medio de eso cómo mantenemos la grandeza del ser humano y la grandeza de esta tierra bella porque hay por lo menos dos grandes fuerzas que se juegan en el mundo que son espirituales que son apasionadas que son fuerzas por el poder y por las grandes cosas que oscurecen a los hombres y a las mujeres el poder el prestigio la fama el dinero y esas dos grandes fuerzas una dice cojámonos este mundo solo para los que estamos ahora cojámonos solamente para los que ya tenemos poderes económicos y podemos sacarle a este planeta todo lo posible para nosotros después de todo nos vamos a acabar utilicemos las armas para protegernos rodeémonos si es necesario de la guerra para que nadie nos estorbe ni nos quite lo que tenemos cerremos las fronteras seamos duros con los que no entienden que nosotros somos los primeros desarrollemos ejércitos y otros las universidades jesuitas el Papa Francisco la iglesia que está diciendo no, no, no queremos una comunidad universal en la diferencia queremos sentirnos hermanos y hermanas todos los hombres en el planeta la tierra vamos con ella porque no somos solo la comunidad de ahora sino la dentro de 50 años dentro de 100 años somos con ellos somos parte ellos son parte de nosotros nosotros somos los ancestros de ellos y les vamos a dejar esto mejor y estamos convencidos de que hay que hacerlo protegiendo la dignidad de cada ser humano por igual de cada joven de México de cada indígena de México de cada mujer de México como de Colombia como la de cualquier parte estamos en esa lucha estamos en esa lucha hoy en día en el mundo y esto se va a acelerar con la rapidez con que el mundo está cambiando pero esa lucha va a seguir y dependerá dependerá de nosotros y sobre todo de ustedes jóvenes que van a vivir esto dentro de 40 y dentro de 60 años ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? uno no puede menos que recordar la frase del deuteronomio ¿verdad? cuando nos pone los jesuitas leemos eso el día de San Ignacio cuando nos pone en una disyuntiva de estas profundas del discernimiento escojan y donde Yahvé le dice Dios le dice a Moisés que exponga ante ustedes el bien o el mal la vida o la muerte yo no lo voy a hacer dice Dios no México no se va a arreglar por un milagro de Dios ni por un milagro de la Virgen de Guadalupe a quien yo quiero mucho no si ustedes no lo hacen Dios no lo hará no lo hará pero yo estoy seguro y quiero terminar porque también me parece importantísimo con un mensaje de esperanza muchachos y muchachas ustedes son capaces como nadie ustedes esta juventud nos va a mostrar el camino con su audacia no les dé miedo ahora que son jóvenes tomen riesgos tomen riesgos como nosotros aprendimos en Colombia ir y poner la cara delante del perpetrador y decirle nos hemos dado cuenta que usted lo hizo esto no puede seguir así en Colombia ni por usted ni por las víctimas no les dé riesgo de salir a la calle no les dé riesgo de pronunciarse no les dé riesgo de decirle al compañero que está pasando noticias e imágenes que destruyen la posibilidad de la confianza colectiva en este país y decirle eso no se hace aquí vamos a construir confianza entre todos y no vamos a multiplicar acrimonias y odios no les dé miedo de hacerlo a mí me impresiona mucho hoy en día ver en youtube en las carreteras de Alemania de Inglaterra del Canadá a los jóvenes sentándose en las carreteras delante de las grandes explotaciones de petróleo y las grandes explotaciones de minas que destruyen la naturaleza y diciendo esto aquí no sigue y me impresiona que sean sobre todo mujeres jóvenes de 16 17 20 años están diciendo esto lo cambiamos y lo vamos a cambiar los jóvenes yo sé que ustedes lo van a hacer y nos da una gran esperanza y creo que a todos los que son aquí profesores les da mucha esperanza saber que que México esté en las manos de una juventud inteligente audaz creativa muchas gracias aplausos 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 muchas gracias doctor de ru una de nuestras mayores ocupaciones es la mejora continua de los procesos de enseñanza aprendizaje por lo que la práctica frecuente y participativa de la evaluación es parte fundamental de nuestra vida universitaria cada semestre solicitamos a los estudiantes que evalúen el desempeño docente del profesorado esta retroalimentación nos ayuda a apuntalar la calidad académica que construimos todos como resultado de la evaluación de la práctica docente en los semestres otoño 2022 y primavera 2023 de los programas de licenciatura y en el caso de las preparatorias Ibero-Puebla Ibero-Tlaxcala del ciclo escolar 2022-2023 se entrega hoy la medalla Eusebio Quino y diploma de reconocimiento a quienes se distinguieron por haber recibido la mejor evaluación de sus estudiantes durante los periodos mencionados la medalla por reconocimiento a la excelencia docente lleva el nombre del padre Eusebio Quino jesuita célebre por su extraordinaria versatilidad como escritor historiador etnólogo explorador geógrafo cartógrafo sociólogo agricultor ganadero constructor de iglesias y casas fundador de misiones y aldeas de manera especial se le reconoce el mérito por haber sentido constantemente la invitación a descubrir y alcanzar nuevos horizontes en la evangelización y en el servicio a la cultura y al progreso humano pido atentamente a los miembros del presidium ponerse de pie para entregar esta presea la primera entrega se hará a los docentes distinguidos de nuestras preparatorias preparatoria Ibero Puebla Juan Manuel Cabrera Sánchez licenciada Lucía Cortés Sánchez maestro Eric Eduardo Frías Méndez preparatoria Ibero Tlaxcala licenciada Ana Belén Acosta Castillo licenciado Julio César Berruecos Ávalos licenciado Abel Hernández Campos licenciado de las preparatorias Ibero Puebla e Ibero Tlaxcala Continuamos ahora con la entrega de reconocimientos a docentes distinguidos de la Universidad Iberoamericana Puebla en el departamento de arte diseño y arquitectura en la licenciatura de diseño gráfico y diseño estratégico de información doctora Edith Hernández Durana en diseño textil licenciado Edgar Méndez Guzmán en diseño industrial maestra Alejandra Vega Barrera en diseño de interacción y animación maestro Ramsés Orea Alba en las áreas mayor y menor de arquitectura maestro Víctor Hugo Medrano Parra En el área básica de arquitectura maestro Enrique Ramales Montes En arte en arte contemporáneo maestra Alma Elena Cardoso Martínez Muchas felicidades Muchas felicidades al profesorado del departamento de arte, diseño y arquitectura Departamento de ciencias y ingenierías en ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica e ingeniería en sistemas computacionales ingeniero Oliver Ochoa García En ingeniería mecánica e ingeniería automotriz, maestro Edgar Robles Quechol Ingeniería industrial, ingeniería logística, ingeniería industrial y de sistemas doctor Arturo Vázquez Montiel En ingeniería civil, maestro Marco Antonio Sago Merlo En ingeniería de negocios, maestra María del Carmen Carrión Gómez En ingeniería química e ingeniería en biotecnología, doctor Julio Emanuel González Pérez En ingeniería biomédica, maestra Ana Moreno Hernández En el área de ciencias básicas, doctor Manuel Francisco Acevedo Escalante Muchas felicidades al profesorado del Departamento de ciencias e ingeniería Departamento de ciencias de la salud En nutrición y ciencia de los alimentos, doctora María Estela Uriarte Archundia Y en psicología, doctor José Israel Gonzaga Ramírez Docentes reconocidos del Departamento de ciencias de la salud Departamento de humanidades En literatura y filosofía, la maestra María Fernanda Camela Flores En lectura y expresión académica, maestra Tania Arellano Gómez En comunicación, maestra María del Pilar Salazar Barrales En procesos educativos, la maestra Mariana Solana Filloy Fuerte aplauso para nuestras docentes reconocidas del Departamento de Humanidades Departamento de Ciencias Sociales Departamento de Ciencias Sociales En ciencias ambientales, maestro Jerónimo Chavarría Hernández En derecho, maestro Raúl Hernández Márquez En economía y finanzas, maestra Tania Antonieta Najera Aguirre En ciencias políticas y administración pública, maestra Rosa María López Nanco Y en relaciones internacionales, doctor Edmundo Mesa Rodríguez Enhorabuena al profesorado del Departamento de Ciencias Sociales Departamento de Negocios En administración turística y de la hospitalidad, maestro Jorge Ángel Maldonado Reséndiz En administración de empresas, maestro Miguel Hernández Lechuga En contaduría y estrategias financieras, maestra Rosa Huepa Onofre En dirección de recursos humanos, maestro Andrés Robles Quechón En comercio internacional y negocios internacionales, maestro Juan Arturo Blanco Jaspeado Y en mercadotecnia, la doctora Laura Estela Galindo Domínguez Fuerte aplauso al profesorado del Departamento de Negocios En el área de reflexión universitaria, licenciado Félix Armando González Meneses En el área intercultural de lenguas, licenciado Abraham Romero Atriano En servicio social, licenciada María Ocampo García Muchas felicidades y fuerte aplauso al profesorado en la dirección general del medio universitario Felicitamos y nos alegramos con este grupo de docentes distinguidos Que hoy engalan a nuestra ceremonia de inauguración de cursos de la Ibero Puebla Muchas felicidades a todos ustedes Escucharemos ahora la declaratoria oficial de inauguración de cursos a cargo de nuestro rector, el maestro Patrón Sánchez Así como la inauguración de la campaña universitaria 2022-2023 Prácticas y experiencias en la construcción de esperanza Querida comunidad universitaria Me alegra mucho saludarles en este importante acto en el que damos inicio formal a un nuevo periodo académico Esta ceremonia se inscribe en una entrañable tradición que han cultivado las universidades jesuitas a lo largo de siglos Sin embargo, cada inicio de ciclo es distinto Pues está marcada por los desafíos y posibilidades que nos plantea la realidad histórica en cada momento Hoy reiniciamos nuestras actividades académicas en el marco de una coyuntura compleja como esta Que se vive en nuestro país y en buena parte del mundo Aturdidos por hechos desgarradores, surgidos de la violencia y la desigualdad Que condicionan la vida cotidiana de millones de personas En momentos de adversidad e incertidumbre como estos Es muy alta la tentación de entregarnos a la parálisis, la evasión o la conformidad Sin embargo, aunque esas formas de reacción sean comprensibles Para nosotros, como integrantes de una universidad jesuita No son opciones éticamente viables Porque todas ellas conducen a la normalización y a la continuidad de las condiciones estructurales De violencia e injusticia Que no permiten que todas y todos podamos vivir dignamente y en fraternidad Por ello, la respuesta de nuestra universidad ante un contexto tan desafiante Se dirige en un sentido totalmente distinto La Ibero Puebla reivindica a la educación como vía eficaz de construcción de esperanza Y a las juventudes como agentes protagónicos de las transformaciones estructurales que están en marcha De las que habrán de emerger un nuevo mundo y también mejor La presencia entre nosotros del Padre Francisco de Rux Y la elección de la construcción de esperanza Como tema de nuestra campaña universitaria de este año Cuya declaratoria escucharemos al concluir mi mensaje Son signos evidentes de nuestra apuesta Sabemos que el camino que hemos elegido no es sencillo de andar Hoy en día, tomar posición por la compasión y la esperanza Es un auténtico acto contracultural De resistencia frente a las inercias todavía dominantes en la sociedad De ahí que una exigencia universitaria fundamental Sea evitar la ingenuidad que nos induce a simplificar las dimensiones De los obstáculos que enfrentamos Y en cambio, ser muy rigurosos para poder dar razones Y vías de concreción suficientes a esa esperanza que deseamos ayudar a construir El testimonio que hemos escuchado de Francisco de Rux Nos ha regalado ya diversas directrices y pistas Que iluminan el rumbo de nuestro quehacer universitario Y alientan nuestras intenciones de dedicar este nuevo ciclo escolar A la urgente reflexión y acción En pos de la construcción de una esperanza arraigada en la justicia Asimismo, su ejemplo de vida Y los luminosos frutos de su acción en Colombia Reafirman nuestra convicción De que la apuesta por la paz La justicia y la reconciliación Son no sólo la alternativa más integral Sino también una salida social y políticamente viable Para remontar la espiral de violencia En la que hoy estamos inmersos Hacernos cargo y encargarnos de la realidad y sus clamores Es la única forma de construir una esperanza Que tenga cimientos firmes En este sentido, asumir la realidad como la asignatura primera De nuestra labor educativa Es no sólo una obligación ética Sino una condición indispensable De la calidad académica Que nuestra universidad se compromete a ofrecer a la sociedad Esta apuesta no es nueva Fue hace más de 480 años Que la compañía de Jesús Se planteó el desafío De proponer una educación Cuya pertinencia y sentido De ser Se funde en el compromiso De atender la realidad Y anunciar la esperanza Aún en tiempos complejos La apuesta por el pensamiento crítico Para conocer las claves Sobre las que se sostienen Las desigualdades en la realidad La vocación de ser un espacio De articulación de voces Y de diálogos Que abran márgenes de reconciliación En entornos polarizados El compromiso por la reconstrucción De los tejidos sociales Y la adhesión a una ética Del cuidado mutuo Y de nuestra casa común Son las enunciaciones contemporáneas Del mismo compromiso Con el servicio de la fe Y la promoción de la justicia Que está en el origen De la misión educativa De la Compañía de Jesús De la que formamos parte Por eso El sello característico De nuestra propuesta universitaria Trasciende la mera formalización Profesionalizante De nuestros estudiantes Como lo afirma Arturo Sosa Superior General De la Compañía de Jesús Nuestra misión universitaria Nos exige también Ofrecer una educación Que ponga la excelencia académica En el marco de una formación integral Que contribuya a nuestra plena humanización Como personas Como profesionistas Y como ciudadanas y ciudadanos Que asumen de manera creativa La responsabilidad de ser agentes En la transformación de su contexto En palabras de Ignacio Yacuría El rector mártir De nuestra universidad Hermana En El Salvador Ser estudiante universitario Es un privilegio Que debe aceptarse Con la clara conciencia De que con él Contraemos también La obligación De ponerlo al servicio De los demás Desde esa responsabilidad Hoy las universidades Y sus estudiantes Comparten el grato reto De aportar respuestas O mejor dicho De elaborar las preguntas Adecuadas Para generar De la mano De las sociedades Alternativas De salida Hacia una realidad distinta En la que la paz Y la justicia Sean un binomio Inseparable Por todo lo anterior Invito a toda la comunidad Universitaria A recibir Este ciclo académico Como una nueva oportunidad Para contribuir A la construcción De una esperanza No entendida Como un optimismo Difuso Sino Como una potencia Transformadora Y políticamente activa Que nos permita Abrir nuevos márgenes Para la reconciliación social La paz Y la justicia Y les invito además Para hacerlo con alegría Celebrando el regalo De la vida compartida Abrazados Por el huapango De don Guillermo Velásquez Y los leones De la Sierra de Jichú Tesoros vivos Del arte popular De nuestro país A quienes les agradezco El honor De estar en Libero Puebla Para subrayar El carácter festivo De esta ceremonia Finalmente Quiero subrayar Que esta ceremonia Es especial Por un motivo adicional Hace 40 años La Libero Puebla Dio inicio A su primer ciclo escolar Y con él A su compromiso Ante la sociedad De formar ciudadanos Y profesionistas Conscientes Competentes Compasivos Y comprometidos Con la realidad Hoy Del mismo modo Que lo hicimos En 1983 Pero con la sabiduría Y fortaleza Acumulados Durante estos 40 años De historia Arropados Por más De 480 años De tradición Educativa De la compañía De Jesús Refrendamos Aquel compromiso Iniciado Hace cuatro décadas Por ello Avalados Por los frutos Que hemos sido Capaces de ofrecer A lo largo De nuestra historia Esta mañana Aseguramos Con orgullo Y convicción Que mejorar El mundo Es posible Con un abrazo Cariñoso Les deseo Que este nuevo ciclo Sea del mayor Provecho Para todas Y todos Y nos regale Abundantes frutos De esperanza Así Sin más preámbulo Siendo las 12 horas Con 26 minutos Del 22 de agosto Del 2023 Declaro Formalmente inaugurado El ciclo académico 2023-2024 De la Universidad Iberoamericana De Puebla Muchas gracias Muy buenas tardes La Universidad Iberoamericana Puebla Se distingue Desde su nacimiento Hace 40 años Por estar fundada En un conjunto De saberes Valores Acciones Y perspectivas Que ponen En el centro A las personas Con base En la filosofía Universitaria Jesuita Propone A la sociedad Un ejercicio Permanente De reflexión Colectiva Que supone No sólo Un análisis Holístico Y crítico De los sistemas Que articulan Nuestras realidades Sino también Un ejercicio De construcción De horizontes De posibilidad Para concretar La justicia Y la dignidad Así como Una praxis Política Que toma partido Por los grupos Históricamente Descartados Nacida En un contexto Regional De confrontaciones Ideológicas Y en un entorno Mundial De imposición De un modelo Económico Centrado No en la persona Sino En el mercado Que ha provocado La reducción De derechos Fundamentales El debilitamiento De la solidaridad El retroceso De la democracia Y ha instalado Una globalización De la desigualdad La Ibero La Ibero Puebla Surge Como una universidad Holística Que pretende Atender Y dar respuesta A los clamores De la sociedad Mexicana Para promover Como elemento central De su modelo educativo Alternativas De formación Profesional Con un enfoque Humanista Y de incidencia Social En la realidad Para transformarla La campaña Universitaria 2023-2024 Que lleva por título Prácticas Y experiencias En la construcción De esperanza Convoca a la comunidad Ibero Puebla A revisar Y reconocer Los modos de hacer Que buscan cambiar El mundo Y especialmente Transformar Las condiciones De violencia Propiciadas Por el sistema Hegemónico Cultural Político Y económico Las cuales Impactan En el tejido social Y en nuestra casa común Busca también Ser fuente De inspiración Y motivación Para la comunidad Estudiantil Para hacer frente A los dilemas De la sociedad Y del mundo Para afrontarlos De modo responsable Creativo Inclusivo Y propositivo Poniendo por delante La dignidad De todas las personas La solidaridad Y la justicia Así Toda acción institucional Vinculada a la presente Campaña universitaria Tiene como finalidad Abonar al reconocimiento De aquellas prácticas Y experiencias Comprometidas Tanto propias Como de agentes Y grupos cercanos A nuestro proyecto educativo Con la construcción De contextos Esperanzadores Para nuestra comunidad Pensar y vivir La esperanza Es un acto Colectivo Y se convierte También en una oportunidad Para revisitar A jesuitas Y a personas Inspiradas En nuestra filosofía Que en otros momentos Han actuado Y enunciado Formas esperanzadoras Críticas Y de resistencia Nos inspiran Por mencionar Algunas Las nociones De convivialidad De Iván Ilich De apuesta Por la reinvención De la cotidianidad De Michel Desertaux De enunciación De la comunalidad Presente En el pensamiento De Gustavo Esteva Y el concepto De civilización De la pobreza Que Ignacio Yacuría Entendía Como una forma De liberación Y una vía Para lograr El bien común Todo ello Por supuesto Sin renunciar A nuestra responsabilidad De agenciamiento En la tarea De actualizar Nuevas posibilidades De salida A la crisis Civilizatoria En respuesta A los signos De los tiempos La construcción De la esperanza Forma parte Del corazón Y de la propuesta Educativa De la Ibero Puebla Toda vez que implica La posibilidad De crear otros mundos A través de una actitud Reconciliadora Crítica Compasiva Al actuar En el presente Esto demanda Imaginar experiencias Vitales Que no estén Determinadas Por las dinámicas Del capital La competitividad Individualizada La fetichización La estetización La explotación El ejercicio De violencias Los desplazamientos Forzados La hegemonía Del paradigma Científico Universalizante Y las prácticas Discriminatorias Que conllevan Una cultura Hipermoderna Que estratifica La existencia Y su valor De tal modo Que más que proyectar Hacia el futuro La esperanza Supone tomar Conciencia De nuestro lugar Actual Y comprender La realidad La realidad Con todas Sus complejidades Y desigualdades Para actuar En consecuencia Como recuerda Al Papa Francisco En la encíclica Fratelli Tutti Y cito La esperanza Es audaz Sabe mirar Más allá De la comodidad Personal De las pequeñas Seguridades Y compensaciones Que estrechan El horizonte Para abrirse A grandes ideales Que hacen La vida Más bella Y digna Fin de la cita No apostamos Pues por una esperanza Contemplativa Sino por una Que camine Hacia una praxis Política Creativa Propositiva Y transformadora Desde el sentir Y el pensar Las prácticas Inciden Intervienen Colectivizan Y reinventan La vida Dentro de la realidad En la que nos encontramos En la Ibero Puebla La esperanza Está en constante Construcción A manos De todas Las personas Que dentro O fuera De nuestra comunidad Experimentan La convicción De que mejorar El mundo Es posible Muchas gracias Muchas gracias Licenciado Roberto Pichardo Muchas gracias Señor rector Para este Siguiente Momento En nuestro Programa Invito Al presidium A bajar Y tomar Asiento En la primera Fila Guillermo Velázquez y los leones De la sierra De la sierra De jichú Son una De las agrupaciones Emblemáticas Del huapango Arribeño Y como depositarios De esta tradición Que los huapangueros Llaman destino Además de continuar Ejerciéndola Ininterrumpidamente En las comunidades Y fiestas De toda su región Desde hace más De 40 años Han representado A la música Tradicional mexicana En innumerables Foros al interior De la república Y también En Rusia Holanda Alemania Japón Inglaterra Portugal España Puerto Rico Francia Venezuela Y algunos países En África La alineación Actual De los leones Se integra Con su núcleo Original Guillermo Velázquez Poeta Y trovador Guitarrero María Isabel Flores Cantante Y bailadora Vincent Velázquez Bailador Y MC Verseador Y Victoria Cuacuas Cantante Zapateado Y Palabra Los jóvenes Músicos Del trío Descendencia López Se han constituido Recientemente En el complemento Generacional Perfecto Diego Hernán López Como primer Violín Fernando López Segundo Violín Y Rodolfo Tudón En la Vigüela Recibámosle Con un caluroso Aplauso Un gusto Un gusto y un honor Para Guillermo Velázquez Y los leones De la Sierra de Jichú Hoy mancomunados Con descendencia López Celebrar Los 40 años De la Ibero Un aplauso Para la Ibero Para la juventud Para la inteligencia Para la sensibilidad Y nosotros Venimos De una sierra Que le dicen La Sierra Gorda Y está gorda Porque digiere Muchas tradiciones De música De ritmo Y de palabra Y sin más Me permito decirles Que en la era digital De Facebook Whatsapp Y phone Sigue siendo Un gran bastión Nuestro origen Ancestral Maíz Frijol Chile Nopal Miel Remedios Herbolarios Sus tianguis Extraordinarios Son arraigo Que se ve México Sigue de pie Por saberes Milenarios Nuestro país Resplandece En cada son Que se toca En cada beso En la boca Y en el sol Cuando amanece En la lluvia Que humedece La tierra Que se cultiva En la música Festiva O en un alegre Bailable Y a ese México Entrañable Yo si le grito Que viva Nuestro México Florece En fiestas Y carcajadas En un plato De enchiladas Y en el frijol Que se cuece En nuestro hijo Hija Que crece En la planta curativa En la hazaña Deportiva O en un slam Bien prendido Y a ese México Aguerrido Yo si le grito Que viva Bendita sea nuestra tierra Y alegrémonos un rato Y alegrémonos un rato Bendita sea nuestra tierra Y el que no cierra De arriera A cien De marse Echando Somos leones De la sierra Bueno, Kichu, Guanajuato ¡Ay, la, 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 Yo soy puro quichulense, y a mucho orgullo lo tengo, y a mucho orgullo lo tengo. Yo soy puro quichulense, no hay nadie que me avergüence, y cuando otros van yo vengo, como buen guanajuatense, lo que digo lo sostengo. Aquí están los cuatro leones, y ya nadie los azora, y ya nadie los azora. Aquí están los cuatro leones, les van a pegar torsones cuando se llegue la hora. Entrenle gallos patones, que ese pollo les atora. Aunque alguno me rehúse, porque no soy un fifí, porque no soy un fifí. Aunque alguno me rehúse, que nadie los encaduce, soy delriada ya nací, este sonyo lo compuse, aunque se acuerden de mí. ¡Ay, la, 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 la. Nosotros no somos reproductores del folclore mexicano, es herencia que hemos recibido y que ejercemos cotidianamente. Esta música no es precisamente de escenario, pero a lo largo del tiempo lo mismo tocamos en el patio de una casa, que tocamos en un escenario como este, a mucha honra, a mucho orgullo y su presencia nos llena de alegría, sobre todo viendo tantos jóvenes y tanta inteligencia junta, que como dijo el padre que habló, son la esperanza de este México tan dolido. Nuestra tierra, nuestra vida como músicos está marcada por muchas cosas, entre ellas la migración y esta canción la escribí precisamente pensando en de dónde somos y a dónde vamos y que tenemos que reafirmar, se llama como agreste garambullo. Desde el fondo de mi brote este canto, el reflejo solar de mis ancestros, en las adversidades me agiganto y deshaciendo nudos somos fiestros. Soy hijo de una tierra y una gente que no se chapa atrás ni se hipoteca y por mis venas corren dignamente unas gotas de sangre chichimeca. El rezo que me agigara y te da, es la vida como agreste garambullo, y puedo ir al cual con estas manchas, oriundo de la sierra mucho orgullo, y también mexicano hasta las cachas. Vive uno de por sí a lo que Dios mande Pero decir origen es herencia Y en California, en Texas o donde ande No me olvido jamás de mi carencia En el norte hay progreso y adelanto Ciudades y paisajes muy bonitos Pero sabor en México y encanto Solo en los pueblos nuestros y ranchitos En Rai, su magra es de Garampuchú Y casi tal cual con esas manchas Oriundo de la sierra, mucho orgullo Y también mexicano hasta las cachas Aunque vengo de gente campesina En mi memoria hay rastros de metal Porque cuando los tiempos de la mina Supe de socavones y jornal Sabidurías antiguas y secretas Me llevan a decir que sin cabestros Para probar verdades los poetas Y para zapatear los son espesos En Rai, su magra es de Garampuchú Y casi tal cual con esas manchas Oriundo de la sierra, mucho orgullo Y también mexicano hasta las cachas Oriundo de la sierra, mucho orgullo Y también mexicano hasta las cachas 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 Es corazón que palpita Es corazón que palpita Voz profunda de la tierra Y también mexicano hasta las cachas Y también mexican por las cachas No me vengan con chupones, no me vengan con chupones De que el peso pluma y tal, ni creativos ni perrones Ni creativos ni perrones, ni música regional Los corridos belicones son basura comercial México es magia y es tradición Palpitaciones que no se ven, salva y asombro pero también Desgarramiento del corazón México es magia y es tradición Palpitaciones que no se ven, salva y asombro pero también Desgarramiento del corazón Recobro a veces todo el orgullo de mi pasado y de mi presente Porque recuerdo que fui valiente, sabio, guerrero, flor en capullo Subió mis versos como un murmullo de sentimientos de rebelión Y ante el misterio de una inscripción Pájaro, signo tallado en piedra Me trepa el gusto como una hiedra México es magia y es tradición Palpitaciones que no se ven, salva y asombro pero también Desgarramiento del corazón Los sentimientos desenterrados Me redescubren que fui una vez Y entro en el rito de la embriaguez Con el albácar de los mercados Y he descubierto dioses sentados Vendiendo piña, mango, melón Y niños tristes Con su ilusión despedazada por la pobreza Luces y sombras, fiesta y tristeza México es magia y es tradición Palpitaciones que no se ven Salva y asombro pero también Desgarramiento del corazón Por más hay likes que hoy en día sumen Los espejismos más vanguardistas Y pretensiones postmodernistas Que nuestros días ya son cardumen Todavía puedo rastrar el numen De la marimba, el jarabe, el son Y la sublime fascinación De los colores y lo fantástico Barro y carrizo venciendo al plástico México es magia y es tradición Palpitaciones que no se ven Salva y asombro pero también Desgarramiento del corazón Emocionado hasta el asombro Gozo en rituales de lo más bello Y he visto a muchos Hombro con hombro Crispar los puños Inchar el cuello Con el coraje Con el resuello Hecho a masijo de indignación Porque a lo largo de mi nación Coexiste un México de danza y fiesta Junto con otro Que sea el hebresta México es magia y es tradición Palpitaciones que no se ven Salva y asombro pero también Desgarramiento del corazón ¡Gracias! ¡Gracias! No es esta una masterclass Sino un pregón guapanguero Cuarenta años De la Ibero Se merecen fiesta y más No traigo toga y birrete Ni el semblante iluminado No me avala Un doctorado Ni porto Ningún gafete No hay tos jóvenes No hay cohete Y el guapango es además Algo así Como bluegrass Y de estas saldrán indemnes Nada de poses solemnes No es esta una masterclass Y en unos cuantos segundos Les diré Porque me apremia Que el mundo De la academia Es uno Entre muchos mundos Y aún hay otros Más rotundos Cada cual con su entrevero Y no haré De mi sombrero Una crisis estridente Lo mío simple Y llanamente Es un pregón guapanguero Ni folclor Edulcorado Ni solo gastar saliva Lo nuestro es Palabra viva Y actualizar Lo heredado Que a nosotros Ha llegado Por un íntimo Sendero Y hoy martes En que me entero En que me entero Que otro ciclo Va a empezar Venimos a festejar Cuarenta años De la Ibero En que me entero En que me entero Y en que me entero En que me entero Y en fin Les doy mi opinión Porque el caso Lo amerita El espíritu jesuita Radica En la convicción De que la transformación De que la transformación Es la vía Más eficaz Para que justicia Y paz Florezcan en hechos En hechos reales Y esos principios E ideales Se merecen fiesta Y manos Ay, qué bonita Rosita Qué parecías en el día Ay, qué bonita Rosita Qué parecías en el día Me la dio una Muy bonita Me la dio una Muy bonita Dañada la vida mía Me la dio una chaparrita Me la dio una chaparrita Que se llama María Ay, qué bonita Rosita Qué parecías en el día Ay, qué bonita Rosita Qué parecías en el día Me la dio una Muy bonita Me la dio una Muy bonita Dañada la capitana Me la dio una chaparrita Me la dio una Chaparrita Que se llama Cristán Decirlo no es por demás Decirlo no es por demás Y si molestias no causo Démosle un muy fuerte aplauso A quienes bailan detrás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y con esta canción mexicana Queremos hacer un brindis Por la Ibero Un brindis por estos 40 años Con esto que se llama La Tequilera Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora esta cruz Melancolía Por este querer ¿Qué debe hacer? Si el destino te lo dio Para siempre Va a deser Me llevan la tequila Como si fuera Depilar Porque a mí me boquizan Con un brindis por este miedo Por este querer Busqué la tequila Aunque había traicionado No lo pudo en su amor Como buena mexicana Sufriré Dolor Tranquila Al final Al final No me voy a hacer En un trago De tequila Ya me voy mejor ¿Pues qué hago yo aquí? Dice Dice Que por la borrachera Dice Yo lo perdí Salud Por los 40 De la Ibero Un fuerte aplauso Para Chave Flores Desde Jichú Y desde Puebla Poblana Victoria Cuacuas Y bueno Para que no dejen de bailar Vamos a hacer Un mantra Porque aunque me vean De sombrero Muy vaquero Y con botín Además de bailarín Yo también soy un rapero Ando igual Sobre el sendero De un baloneo O una Pista A mí nada me contrista No crean que haga un falso alarde Lo reafirmo en esta tarde Soy un ecléctico Artista Soy del campo Y la ciudad Soy un loco aventurero El amor Y la amistad No los cambio Por dinero Soy alegre vecindad Un huizache En la gran city Y mis versos Un graffiti Deletreando Libertad Y nos sentimos libres Aquí en la Ibero Y yo quiero para Como dice el Quijote de la Mancha Quien canta Sus males espanta Que me ayuden a decir Cuando yo diga La vida es Allá atrás Acá adelante Y a los lados Van a decir Maravillosa La vida es Qué luminosa es la vida Cuando nos sentimos bien Sin que las piernas cojien Sin que se infecte una herida Cuando tenemos comida Amor de hijos Y de esposa Cuando es una mariposa Nuestro corazón contento Sin dolor Ni sufrimiento La vida es Cuando tenemos trabajo Y que comer y vestir Mientras no asome El sufrir Sus narices de espantajo Cuando no suena el badajo La campana dolorosa Todo fluye En una hermosa gama De felicidades Porque sin enfermedades La vida es Cuando no nos duele nada Ni nos acosan las gripas Cuando no gruñen las tripas Ni hay una mano tronchada O una muela condenada Con una hinchazón monstruosa Sin tos Nariz mocosa Ni motivos de tristeza Sin basura en la cabeza La vida es Cuando tenemos trabajo Más bien Si en la fiesta Y el quebranto Sabemos estar unidos Amorosos Amorosos Aguerridos Juntos en ternura Y llanto Conjuraremos espanto Virus Y miedo Si acosa Árbol de raíz poderosa No hay viento Que lo arrebate Juntos en ese combate La vida es Y para esta última Venga la palma Todos Y vamos a ver Hasta dónde llega el ritmo Y es que las enfermedades No son algo individual Sin un problema social De nuestras comunidades Cuando las adversidades Caen como pesada losa Si nuestra alma generosa Comprende así los asuntos Cada que luchamos juntos La vida es A seguir bailando 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 A continuación A seguir bailando A seguir bailando Bueno, ahí está Y bien, esta canción va dedicada también para todas las mujeres Que se escuche un grito fuerte de las mujeres Eso, las mujeres poblanas, señores Y bueno, pues introduciré esta canción con estos versos con mucho cariño Esto es ser una mujer que en dogmas no se poltrona Que se sale de la zona de lo falso por creer Y no permitas vencer el espíritu, mi hermana Cuestiona, comparte y sana Que tu dignidad sea mucha Mujer significa lucha y así sea un mejor ¡Mañana! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Arreja! El tiempo que se vive se batalla Cundela incertidumbre y el dolor No dejemos que el miedo nos invada Pongámosle al presente corazón Y tengo un corazón que brilla y danza Y tengo un corazón que no se cansa Y tengo un corazón que abierto escucha Y tengo un corazón en pie de lucha Canto porque es mi labranza Canto desde mi raíz Canto con la frente en alto Canto, viva mi país Soy árbol que da frutos de esperanza Soy fuego que no cesa de alumbrar Un manantial que libre siempre avanza Y tierra que no deja de florear Y tierra que no deja de florear Para encender nuevos amaneceres Frente al abuso y la segregación Como latinas y como mujeres Es hora de que alcemos nuestra voz Canto porque es mi labranza Canto desde mi país Canto con la frente en alto Canto, viva mi raíz Canto, viva mi país Canto, viva mi país La expresión máxima de la tradición del huapango arribeño Es lo que en la sierra le llamamos la topada Que es un combate entre dos poetas Acompañados de sus músicos Unos frente a otro Pero no media hora Las topadas duran cuando menos ocho horas Diez, doce horas Hay un festival del que formamos parte Que tiene cuarenta años cumplidos Me tocó subir al tablado en diciembre pasado Desde las doce de la noche Hasta las once de la mañana Esto que vamos a hacer Es un reflejo De lo que es una controversia Que por cierto En toda Hispanoamérica Somos una gran familia Los trovadores Hay trovadores en Cuba En Puerto Rico En Panamá En las Islas Canarias En Argentina En Uruguay La palabra viva Con la estrofa De la décima Que se remonta al siglo XVI Lo que vamos a hacer Es en cuartetas Y la música La aprendimos De las Islas Canarias Allá esto se llama De otro modo que acá Se llama Polca Majorera A ver si les gusta Venga de ahí Y se baila Y se baila también Y se pueden hacer palmas también Para que nos animen a nosotros Ya como esposa y esposo Platiquémonos un rato Porque no quiero vivir Como el perro con el gato Si tú quieres Platiquemos Pero sal de confusión Está muy claro que yo Soy el de los pantalones Si tú traes los pantalones Y si hay que cruzar a puestas Hazles a ver que también Traigo las nahuas bien puestas Dice la Santa Escritura Que cuál fuese era su nombre La mujer tiene que estar A las órdenes del hombre De Santa Escritura ni hables Porque con toda certeza Dice que somos iguales Tú y yo por naturaleza Y una costilla de Adán Quiso Dios formar a Eva Y es por eso que el varón Una ventaja le lleva Pero es que ni yo Sucrepanito Adán Lo puedes creer No naciste por ti mismo Naciste de una mujer Valga mi árbol y serpiente Y la manzana prohibida No sabía que era mi esposa Tan leida y tan escrevida No soy leita ni escrevida Pero no me sé dejar Y a mí ningún guajolote Me va a venir a espantar Yo no soy un guajolote Soy gallo de pluma fina Que nunca me sé dejar Ni piso a cualquier gallina Brincos dieras pobrecito Pero ya de dudas basta La gallina en la que pone Los huevos en la canasta Si se trata de ponerte Cumpliré con esmero A ti te toca el quehacer Y a mí poner el dinero Estos serán viejos tiempos Pero yo tengo otra traza Compartiremos trabajo Y el cuidado de la casa Cada changua su mecate No me lo tomes a mal Yo no sé de jitomates Ni de poner un pañal Si se trata de ayudarnos Los dos ya se nos va a leer Que hacer es que no sabemos Los podemos aprender Como que me está gustando Lo de intercambiar el rol Mientras tú haces la comida Yo veo en la tele el fútbol De acuerdo y no hay discusión Si la cosa se anivela Mientras tú la vas y planchas Yo veo mi telenovela Voy a explicártelo más Y así lo vas a entender Hay que hacer es propios de hombre Y otros propios de mujer Cierto, pero no serás Menos hombre por barrer Ni por soldar un alambre Yo dejo de ser mujer Hecho el tiro, pero ya Quiero de ti diariamente Tortillita del comal Y cafecito caliente Cuenta con el cafecito Y tu gordita trigueña Si pones el nixtamal Y madrugas a la leña Ay Jesús del santo entierro Válgame Juana la loca Yo creo que ni con cemento Te podría tapar la boca Ya como esposa y esposo Vamos de la vida en pos Bendicenme de bendito En el nombre sea de Dios Abusados los que estén por casarse Y bueno Ya entrando a la recta final De nuestra participación No nos podemos ir de la Ibero Sin compartir también Un sentir Acerca de lo que vivimos En el país Porque la patria en el corazón De este joven palabrero Es caricia, río, aguacero Es un alegre pregón Es fiesta en mi corazón Que ilumina mi existir Por eso quiero decir Con sentimiento profundo Yo anhelo que en este mundo No sea un agobio vivir No sea un agobio vivir Porque el tiempo pasa y pasa Y al mundo que es nuestra casa No venimos a sufrir Hay que luchar y reír Darle a los sueños color Si es la vida Si es la vida un resplandor Corresponde atesorarla Y diariamente abrazarla Con el más profundo amor Con el más profundo amor Mi palabra se entrevera Y hasta el día que yo me muera Seré un loco soñador Que persiguiendo el fulgor Del tiempo en su devenir Si caminos quiero abrir En el México de hoy Como joven que yo soy Quiero expresar mi sentir La música es un barbecho En el que siembro emociones Cuarenta y tres corazones Siguen latiendo en mi pecho Aunque me siento desecho Porque México es herida Con el alma conmovida Yo continuaré bailando Y seguiremos luchando Por la terca fe en la vida Por el águila que vuela Por el maíz que se espiga Por el agua, por la hormiga Por mi sobrino y mi abuela Por el violín, la viguela Por el pájaro que anida Por esta gente reunida Que sueños está hilvanando Yo le seguiré apostando A la terca fe en la vida Ser joven es tener bríos Para luchar y soñar Es poder de imaginar Es enfrentar desafíos Cambiar de cauce los ríos Rechazar bozal y brida Sentir que nada intimida Voracidad de saber Ser joven hoy como ayer Es apostarle a la vida La vida, la vida está en el presente Y hay que merecerla de hecho E incrustarnosla en el pecho Como brasa incandescente Solo apasionadamente Vale la pena vivir Y cuando haya que partir Como árboles dando fruto Hay que llegar al minuto En que nos toque morir Y a bailar El Kerreque Les contaré un pormenor Que me platico David Que me platico David Les contaré un pormenor Les contaré un pormenor Que me platico David Que me platico David Les contaré un pormenor Del Kerreque, sí señor Que para una buena lid Se diplomó de doctor Especialista en COVID Kerreque, Kerreque Kerreque, Kerreque Se hizo de fama mundial Y gracias al Kerrequito Y gracias al Kerrequito Se hizo de fama mundial Se hizo de fama mundial Y gracias al Kerrequito Y gracias al Kerrequito Venciendo el virus letal Enfermos y el finiquito Salieron del hospital Bailando el son del gustito Kerreque, Kerreque Kerreque, Kerreque Pocos kerreques hay de esos Tan curanderos de veras Tan curanderos de veras Pocos kerreques hay de esos Pocos kerreques hay de esos Tan curanderos de veras Tan curanderos de veras Pocos kerreques hay de esos Entre apapachos traviesos Y cariñosas maneras Se lo acababan a besos Las jóvenes enfermeras Kerreque, Kerreque Kerreque, Kerreque Con la leche de magnesia Marihuana y mescalina 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 Inventó y se justiprecia Su vacuna kerrequina Que le hizo ganar en Suecia El Nobel de medicina Kerreque, 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 Kerreque Pero el rey de los guapangos Ya sin pandemia sombría Ya sin pandemia sombría Pero el rey de los guapangos Pero el rey de los guapangos La sin pandemia sombría La sin pandemia sombría Pero el rey de los guapangos Renunció a los altos rangos Que bien ganados tenía Y regresó a los pandangos A seguir dando alegría Kerreque, Kerreque Kerreque, Kerreque Kerreque Soñé Que soñando estaba Un sueño Que yo soñé Y en el sueño Desperté Soñando Que no soñaba Y es que al soñar Sollozaba Porque soñando Quería Que aquel sueño Que tenía Fuera ensoñación feliz Y el sueño De mi país Es un sueño Todavía Es un sueño Todavía Lo que no ha podido ser Pero querer Es poder Y en esa íntima Porfía Enraizamos Cada día Una invencible Confianza Y con sones Y con danza Y con versos Que cantamos En México Renovamos El árbol De la esperanza El árbol De la esperanza No depende De la suerte Ni de diablo Ni de muerte Ni es tema De adivinanza Sol Y estrella En lontananza Hacen de este árbol Fecundo Que es México Un propósito Profundo De corazón Ancestral Somos Tunas Del nopar Y ciudadanos Del mundo Y ciudadanos Del mundo Conectados A internet Y no Insípido Ballet Sino Linaje Rotundo De guerreros Y yo rundo Prejuicios Y sin razón Las cuerdas Al diapasón Hagamos guerra Florida Por México Y por la vida Lo que sea Que suene El son La vida es incandescencia De un don Que hemos recibido Y si por haber nacido Tenemos Inteligencia El cultivar La conciencia Como labranza Asumida Se sustenta Y se valida Porque sin temor A errar Ser joven Y no estudiar Es defraudar A la vida Vida y tiempo En movimiento Puestos en contacto Son Como pólvora Y tizón Y es chispa El entendimiento De allí brota El pensamiento Como bengala Encendida Que irradie luz Y que incida Donde se apreció Actuar Ser joven Y no pensar Es oscurecer La vida Si no hay Imaginación Y corazón En el pecho Si todo se da Por hecho Sobrevendrá En aluvión La inercia Y la sin razón Como salitre Que oxida Libérense De la verida No se dejen Engañar Ser joven Y no soñar Es como negar La vida No se dejen Si hay cosas que no están bien y somos indiferentes, si hay lágrimas evidentes y mal viajes que se ven, si el mundo no es un edén, sino cotidiana herida, no debe tener cabida, resignarse o claudicar, ser joven y no luchar es traicionar a la vida. Gracias por ver el video. ¡Qué ambiente tan más bonito! ¡Qué ambiente tan más bonito! Para ver si están contentos, que se oigan los cuatro vientos, la energía de un fuerte grito. ¡Qué ambiente tan más bonito! 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 Adiós a mis amistades, y por el ciclo que empieza, y por el ciclo que empieza, una y mil felicidades. Muchas gracias, viva la inteligencia, viva la universidad, y viva México.